Sí, me parece que es la liga, la liga más pareja, si vemos después de los nueve títulos que ganó la Juve, los campeones han sido Inter, Napoli, Milán, Inter, ha habido diferentes campeones, mientras que ya sabemos que en España el Real Madrid va a ser campeón, en la Bundesliga el Bayern va a volver a ser campeón, en Francia el PSG va a ser campeón. A ver, a ver, a ver, a ver, John, 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 para, para, para el carro, John, para el carro, no, porque en la liga el Real Madrid fue campeón la temporada pasada, pero la anterior fue el Barça, el unocerismo de Xavi, o sea, que no vendamos tampoco una cosa que no es. Sí que es cierto que el fútbol italiano está despertando mucho después de unos años de bajón y a día de hoy está metido en todas las finales de Europa. Hay cinco equipos que pueden ser campeones, hablamos de los Inter, del Milán, hablamos de Napoli, hablamos de Juventus, son cinco equipos, hablamos del 25% que pueden alternar las copas, si por ahí se mete Atalanta, que gana también en Europa, si se mete la Fiorentina, estamos hablando de una liga más inclusiva en cuanto a posibilidades de ganar España. Sí, totalmente de acuerdo, Erick, pero que no me vendan tampoco el humo del Napoli, porque el Napoli, ojalá, a mí me encanta el Napoli, más ahora de Antonio Conte, a ver qué sucede con un equipazo que tiene el Napoli entre Di Lorenzo, entre Carabaschelli, etcétera, 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 que ya conocemos, sí, pero el Napoli, el torneo anterior, el anterior, ganó el Scudetto después de años, desde Maradona, que no lo ganaba, es decir, que es muy pareja la liga italiana, me encanta disfrutarla aquí en Fox Deportes, pero que no me vendan, que si Napoli, que si el Atalanta, que si el Milan, que el Milan, que el Milan tiene una ofensiva entre Pulisic, Leao, Chucuece, Morata, Morata, Maravillosa, pero a ver qué hace el Milan. No, no, pero escúchame, ojalá se diera en España que el Sevilla alguna vez, como lo hizo el Napoli después de mucho tiempo, pudiera ganar la liga, o la Real Sociedad, o el Betis, no se da, o sea, las cosas como son, yo estoy de acuerdo, la liga italiana tuvo un bajón impresionante. Pero el Sevilla le ha puesto las cosas difíciles al Real Madrid, al Barça, durante mucho tiempo, años atrás, hoy no se da, pero se ha dado, en Italia no se daba hace cinco años, hoy se da la igualdad, más igualdad, o sea, el fútbol es cíclico, no me vengo a esa hora de una moto que no es. Porque ganó el Milan, porque ganó la Juve. El rendimiento, una plaza más, solamente dos liga, más cuatro directos, Alemania e Italia, ¿por qué por el rendimiento? La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol dice que la liga más relevante del mundo es la italiana, por encima de la inglesa, de la alemana, de la francesa, de la española, las cinco grandes de Europa. Imagínense. Estano Laguna ya, Estano Laguna soy. El fútbol italiano que ha vivido en los últimos diez años, una cosa maravillosa, como quedarse fuera de mundiales, y también un fútbol italiano que bajó mucho su nivel hasta hace dos años, que se ha colado en las finales de Europa League y de Champions. No, no, es que te he hablado de las dos, te he hablado de selección y de liga, escúchame. Estoy de acuerdo y fue cíclico, porque cuando, insisto, antes no existía, en comparación con la liga italiana, ni Inglaterra, ni Alemania, ni España. Lo mejor llegaba a Italia, ¿por qué? Porque había dinero. Y esto ha ido cambiando, ¿no? La liga premier, la liga española. Yo soy aficionado a lo que se juega en la liga española, me identifico con ese tipo de fútbol, pero de unos años hacia acá, te encuentras equipos como el Atalanta, te encuentras equipos como el mismo Inter de Milena, que juegan un fútbol atractivo, ¿no? Y entonces se va emparejando, se va globalizando la forma de jugar el fútbol, porque hoy la Serie A no es el clásico catenacho. Hoy no vemos equipos colgados del poste como antes, ¿no? Creo que me parece que es cada vez más atractivo este fútbol italiano para el espectador neutral y que desde adentro se está invirtiendo de nueva cuenta mejor para que haya más competencia. Hoy me parece que el favorito es Inter de Milán para llevarse el Scudetto, pero yo no podría garantizarlo como sí te podría hoy garantizar que en Inglaterra va a ser City, Arsenal y por ahí a otro, que en España va a ser el Barça y el Madrid y ningún otro, y que en Alemania va a ser el Bayern Múnich y me parece ningún otro, porque tampoco creo que Leverkusen tenga la capacidad de repetir. A mí, de verdad, que me entusiasma este resurgimiento de la Serie A. Estoy de acuerdo contigo, estuvo en un hoyo profundo por mucho tiempo.